¡Oye, hueve! ¡Qué sonido! ¡Buen sonido! ¡Mi sonido! ¡Mi capollito! ¡Te muestra tu raza! ¡Eh, muéstrala! ¡Vaya! ¡Está bueno hoy! ¡Está bueno el sueño! ¡Está bueno! ¡No le eches la culpa al destino! ¡Porque ya ha dejado tu vida! ¡Que él no tiene que ver contigo! ¡Y te lo buscaste tú misma! ¡Cuando yo que te enamorado! ¡Me dijiste que no podía aceptar un hombre barado! ¡Que de nada te serviría! ¡Se ha quedado dando mirondas! ¡Diciendo que desea la muerte! ¡Se ha quedado dando mirondas! ¡Diciendo que desea la muerte! ¡Se ha quedado dando mirondas! ¡Diciendo que desea la muerte! ¡Se ha quedado con su guarda! ¡Que la guarda cuando me besé! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Cuando rico te pudo gorda! ¡Pero gorda cuando me besé! ¡Vaya! ¡Y piquen su añito! ¡A ver Zuleta! ¡A ver Ibai! ¡Ibai Zuleta! ¡Ahí te invoco el terror! ¡Ahí te invoco el terror! ¡Gracias! 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 ¡Y voy! ¡Me está volviendo al alma el cuerpo! Amigos, en la buena y en la mala San Luis Chine y el gran José Miguel Cote Y el Chacote Muchachos, el futuro los espera ¡Aro, pa'! 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 ¡Aro, pa'